Creemos, apostamos, hay y hay que profundizar la evaluación para mejorar. Y hay que evaluar a los docentes, a las instituciones y a los gobiernos. Pero lo tiene que hacer el Estado, el gobierno de la ciudad, hasta el pródigo, que es quien es el gobierno de la ciudad. Y no empresas privadas, porque las empresas privadas, institutos privados con fondos privados, como lo que quieren aprobar, evalúan según sus intereses. Quizás el interés de la familia de la ciudad no es el mismo que el de McDonald's. Quizás nosotros tenemos que enseñar sobre formas de alimentación. Y si no se evalúa McDonald's, quizás tienen otras evaluaciones. Entonces, ¿qué decimos? Evaluación sí, institutos privados no. Hoy es una barata. Hay muchos docentes, muchos legisladores que terminan mandato y están buscando con chavos trabajos en el Estado, porque dejan de cobrar como legisladores. Y están negociando su voto o la ausencia en el recinto a cambio de futuros cargos en el Ejecutivo, en la Defensoría, etcétera, etcétera. Estamos por cumplir 30 años de democracia. Por suerte, la democracia se va a ir profundizando y estas compraventas en el Consejo Deliberante, porque ya nos retrotrae a la época del Consejo Deliberante, hay que dejarlas atrás. La educación hay que discutirla durante el año y de cara a los padres. Y no en la última sesión a espaldas de la comunidad educativa. Lo que están reclamando en este caso particular los docentes es no a este instituto de evaluación externo. Obviamente que los docentes están a favor de la evaluación. La evaluación permite mejorar la calidad educativa, permite mejorar la labor docente, la labor pedagógica educativa. Pero eso no puede estar en manos de sectores totalmente desligados al Estado y a la comunidad educativa. Al contrario, tiene que ser con participación de los docentes y la comunidad educativa. Entonces, la idea pro en este caso es la creación de un instituto de evaluación docente con la concepción ONGista. Y la ONG, uno no es enemigo per se o contrario per se a las ONG, sino que las ONG tienen que tener utilidad y son de mucha utilidad. Pero eso no tiene que ir en detrimento del Estado. Para eso está el Estado. Y para eso necesitamos fortalecer el Estado. Venimos a ratificar el apoyo de todo el bloque del Frente para la Victoria en esta batalla que hoy están dando los docentes en contra de esta nueva iniciativa del PRO que intenta privatizar, tercerizar el proceso de evaluación de la calidad educativa. Entendemos que el proceso de evaluación tiene que quedar en manos del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad, y no tercerizarse en institutos privados, universidades privadas o consultoras del exterior. Y por eso junto con la comunidad educativa, docentes, alumnos, y en este caso los legisladores de la oposición, dando el apoyo, le pedimos al gobierno de la ciudad y a los diputados de la oposición que por favor acompañen el rechazo a este proyecto en defensa de la escuela pública y la calidad educativa que los docentes defienden, pero que ratificamos, tiene que quedar en manos del Estado.